Vengan a ver, oh, vengan a ver, vengan a ver, oh, disyuntores, infieles, y asesinos, nadando en el océano. Nidon también huirá de las llamas. ¿A dónde vas? Quédate aquí. Y bajo Yggdrasil, él va a succionar la sangre de los cuerpos de los muertos. Me parece que hay algo en el agua. No veo ningún guardia. No puedo ver a nadie. Pero ellos sí nos están viendo. ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Combra el agua! ¡Inverganza! Vengan a ver, vengan, vengan a ver, vengan a ver el fin de la humanidad. ¡El fin de la humanidad! ¡Cranios rotos! ¡Fin de espíritus! ¡Torne quemada! ¡Bóngame! ¡Las y... ¡Las y... ¡Felicidades! 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 Un festín... Un festín para los dioses. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hacemos ahora? ¿Pero armar un site? ¡Vengan a ver el fin! ¡El fin de la humanidad! ¡El fin de la humanidad! ¡El fin de la humanidad!